Amigas, amigos, ya está aquí la Cabalgata Federada Pénjamo 2024. Cordialmente invitadas e invitados a participar de este gran evento que sigue generando identidad para Pénjamo. La Cabalgata Federada Pénjamo 2024 tendrá verificativo el domingo 18 de agosto 2024 a partir de las 9 de la mañana. Estarán presentes jinetes de distintos puntos de la República Mexicana participando como siempre de una manera activa, de una manera entusiasta en esta gran cabalgata que año con año está cada vez mejor. Al terminar la Cabalgata les esperamos en las instalaciones de Rancho El Tecuán, la sede de los jinetes de Pénjamo Asociación Civil, en donde de forma totalmente gratuita se estará llevando a cabo un gran festival artístico y cultural para agasajar a las y los penjamenses y desde luego a quienes hayan participado en esta tradicional cabalgata federada 2024. Les esperamos cordialmente invitadas e invitados.